Ahora si, me se gustaron los anormales Hey, mañana avísame si acaso te demoras Yo voy a estar esperándote a la misma hora En el colegio donde por la tarde a sola Voy a tener que mía, voy a ver su tarde toda Hoy, mañana avísame si acaso te demoras Yo voy a estar esperándote a la misma hora En el colegio donde por la tarde a sola Voy a tener que mía, voy a ver su tarde toda Hoy, mañana avísame si acaso te demoras Hoy, mañana avísame si acaso te demoras Yo voy a estar esperándote a la misma hora Hoy, mañana avísame si acaso te demoras Yo voy a estar esperándote a la misma hora Yo lo que quiero es que salga, que a ti te añora No vas a pasar, por favor, que pasen las horas Yo solo quiero que tú me demuestres Eres de una muchacha decente Y aunque en el brazo llevo un tatuaje Dice la gente que soy un canto, pero no mienten Yo me acoqué en el cine se van Pa' meterle la cabra a tu hermana De que vas pa'l cine con tus vanas Y te vas a hacer tener tu cama Nunca me adujas para ir a la escuela Siempre me llamas por sentirme lo suena Yo dando ronda, esperando de afuera Y tú te sobra cuando mi canción suena Hay demores de que te enamoraste Y a tus amigas de mi le contaste Y aunque muchos dicen que soy canter Nadie podrá, ni quiero más Hey, mañana avísame si acaso te demoras Yo voy a estar esperándote a la misma hora En un colombio donde fue la tarea sola Voy a tenerte mía, voy a ver su carne en toa Hoy en la misa me sigue metiendo en hora Yo voy a toa por ti, yo moriría por ti Yo mataría por ti a cualquier hora Tolitito, Doc, Doc, Noriega, Lulitus, Eliel Ahora sí, les gustaron los anormales En todo el país, DJ Gala Mix